¡Oh y no más! ¡Y échale compadre! ¡Y échale primo! A partir se aprestaba, cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba, que las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pero le dice a Juaná, dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando, nos vamos a divertir Y seguro que nos divertimos compadre ¡Y el verito por acá, primo! Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, mejor rencores surgieron Rondando atrás los cacales, abrieron todos el fuego Así matan a los cobardes, cuando los sacos el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Fui de rancho y tres caballos, como toda su fortuna Van panteón de vez en cuando, a visitar la sesuma ¡Y arriba las mujeres! 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 Gracias.